Hasta el momento Quintana Roo cuenta con 165 instalaciones deportivas con certificado sanitario para que puedan reabrir sus actividades en las diferentes disciplinas que ofrecen al público, requisito importante que se les solicitó antes de que entrara en vigor el semáforo amarillo en la zona norte de Quintana Roo. Dichos establecimientos podrán operar con 70% de su capacidad, no así en la zona sur que continúa en color naranja. Desde hace dos semanas las autoridades sanitarias del estado iniciaron con el proceso de certificación con los diferentes espacios deportivos, tanto públicos como privados, con el objetivo de que cumplan con las medidas establecidas para ingresarse a la nueva normalidad deportiva y evitar contagios de COVID-19. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo son los encargados de aprobar y vigilar que dichos espacios cumplan correctamente con todos los requisitos. Entre las instalaciones que lograron cumplir con dichos requisitos y que lograron obtener la certificación están campos de fútbol, béisbol, softball, domos deportivos multifuncionales, así como gimnasios al aire libre y privados.